La historia de la historia La historia de la historia Trazos horizontales que caen verticalmente en la obra Otro mundo, otra puerta, otro vuelco interior Otra memoria que se presenta ante nuestros ojos Y nos invita a participar de ella Cuando utiliza la guada Vamos a observar una obra más íntima y colectiva a su vez Dentro de la obra misma Cada gesto tiene características muy propias Pero todo queda atrapado en un ambiente que se pierde Al fondo de la obra Confundiéndose con los personajes que están en tránsito Y se mezclan al fondo de una bruma Allí la artista capta lo cotidiano de la ciudad Multitudes inmersas en su propia soledad Es como el ciudadano que forma parte de la ciudad Pero que no se reconoce como parte de ella En las obras Veremos personajes conversando Alguien fuma el descuido del artista Ella toma la transparencia Para mostrar el pensamiento de un rostro O para plasmar algo que lleve en la memoria Niños juegan Hasta llegar el momento en que se funden Y dan paso Paola una mente al segundo María José Gacimba En su evolución artística También nos muestra de su camino Y a la vez Un poco del camino nuestro Al apreciar las obras de un pasado No muy remoto Una exquisita mezcla de colores Y formas Que se funden en lo gestual Nos conducen a la cotidianidad La versatilidad del artista Le permite utilizar el collage Como forma de expresión Y es cuando la observamos rompiendo tiras de papel Aparte selecciona otras tiras Que tiene en otros sitios celosamente guardados De diversas formas De diversas formas y formatos Colores y símbolos de lo visual noticioso Ella interviene el soporte Y allí el ojo del artista comienza a crear Una obra desprendida de todo rigor Entre papel y pintura Va llenando el espacio Que le permite el soporte Apela entonces A la espátula Al pincel con blancos Negros y sepias En texturas Formas y colores Que ponen de manifiesto Una vez más El mundo interior del artista Y que nos lleva irremediablemente A su lectura La artista es muy inquieta a la hora de expresarse Ella también utiliza el grabado Y es importante señalar que es muy disciplinada Tanto que causa impresión Mientras organiza el espacio Ya está concentrada en lo que va a realizar Y va conteniendo la emoción que produce Hacer lo que más le gusta Al preparar los colores Ya va cayendo en la intensidad Prueba colores Mezcla Vuelve a probar Mezcla hasta que logra el tono que ella quiere Es cuando comienza el casi ritual del color El soporte En donde queda revelado Un árbol exquisitamente seco Negrísimo con algunas luces Paradójicamente en un fondo oscuro Pero que al mismo tiempo Se crea un contraste algo difuso Otro mundo alrededor del árbol Domina generalmente la obra del artista Ella le agrega texturas Que logra modificando lo que se aprende en la academia Ella echa mano Algunas veces a lo que tiene a la mano A lo que le permite realizar lo que ella busca Ya el artista es pura pasión desbordada Todo queda allí plasmado Es una obra de nuestra propia cotidianidad La artista al expresar es muy pasional Y en sus puertas o ventanas Encontraremos un discurso En donde la luz y la oscuridad Es parte fundamental de su expresión Allí Encontraremos relatos y objetos Dejados como al azar Pero no es así Cada objeto tiene vida propia Y es parte fundamental Del discurso general de la obra Algunas veces Se les encuentra muy al fondo Rodeado por una neblina Que evoca recuerdos María José da Silva Se acerca Pincela Retrocede Vuelve a avanzar Para hacer otro trazo Vale la pena mencionar Que es el momento más íntimo Del artista con la obra Ella vuelca sobre el lienzo Todo lo vivido Y a su vez Lo que Graza le exige más Para que al final Ella no recuerde ese momento Eso es una parte del trabajo Que siempre nos va a resultar Algo familiar Siempre va a haber Un detalle de la obra Que nos incita A observarla En su totalidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.